algo bien importante a la hora de poner las llantas es que si tiene cuatro espárragos, cuatro tuercas necesitamos hacer el aprete en cruz en este caso lo usaríamos con esta, luego con la opuesta luego con las otras dos y sería la forma correcta para apretarlas porque en este caso quienes centran la llanta son los espárragos o sea las tuercas llevan un punto para centrar la llanta entonces que sucede si yo apretó esta después de esta después de la otra con el movimiento se me van a aflojar porque porque las tuercas cónicas no quedaron bien asentadas